Entonces, vamos a lo que es importante, ¿verdad? ¿Por qué ahora están atacando en masa a Rosa María Payá? Se llega al momento de que el señor Fariñas, sacan un video de él de hace un tiempo atrás, unos meses, tampoco de mucho tiempo, donde dice, muy importante, que Rosa nunca ha pedido por los presos políticos violentos, lo cual es falso, siempre ha pedido por todos los presos políticos, y de hecho se sentó cuando soltaron el otro día a este muchacho, que no me acuerdo ahora su nombre, que lo soltaron, que llevaba 30 años preso, ¿verdad? Se sentó con Juan Manuel Cabo y habló por teléfono con él y le dijo, estoy muy orgullosa de ti, muy feliz de que estés saliendo, para que tú veas el nivel de mentira que ellos han manejado toda la vida, ¿verdad? Y en ese video que pusimos ayer aquí, se veía a Coco Fariñas diciendo que él votaría por Canel antes que por Rosa María, y lo vamos a poner porque además hoy lo ha reafirmado. Voy a solamente decir el nombre porque después dicen, no saben ni el nombre del preso político, es Humberto Eliado Real Suárez, y lo que nos estamos refiriendo es a la entrevista a Juan Manuel Cabo, que estaba este señor en piso, en piso se le dice en el estudio, se ha sentado en vivo con Juan Manuel Cabo, estaba como por una conferencia, por cámara, ¿verdad? A distancia, y él es el que le dice, ¿estaba en piso también? Ella estaba en el piso. Ella también. El que estaba en Cuba era el preso, pero Rosa... Ah, sí, perdón, sí, exacto, perdón, eso lo quería decir. El que estaba en Cuba era... Y él estaba a distancia, y tú dices que ella es la que le dice eso, él es el que el preso saluda a Rosa muy contento, ¿no? Y ella le dice, estoy ocuyosa de ti, ella le dice, me alegro mucho que estés libre, que se ha hecho justicia, o sea, ese es... y lo voy a poner porque lo tengo aquí. Me encanta, sí, sería bueno para verlo, para confirmarlo ahí de primera mano. Espérate, 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 perdón, 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 un segundito, tengo lo de Fariñas, un segundo, y ahora vamos lo de Rosa. Dame un segundito porque tengo aquí a Fariñas para saber. Él lo que empieza a decir ahí, lo que está en el videíto que se pone, es que ella no apoya, nunca ha apoyado a los presos políticos violentos, y por eso, yo no creo en él, y por eso, ¿verdad? Mira lo que es. Caballeros, vamos a suscribirnos a nuestro canal de YouTube, vamos a dar un like, vamos a dejar un comentario, activa todas las campanitas y notificaciones, ¿ok? Porque estamos aquí de lunes a viernes para ti, y recuerda que tenemos nuestros queridos patrocinadores de Top Coverage Insurance, si tú quieres asegurar tu casa, asegurar tu carro, asegurar tu negocio, lo que tú quieras asegurar, te pueden ayudar nuestros queridos amigos cubanos, republicanos, maravillosos, profesionales, expertos, Adrián y Giselle, 786-314-0832, es su teléfono, llámalos hoy, para que tengas una información de qué puedes hacer para bajar tus seguros y tener aún la mejor cobertura. Puedes ahorrar tu buen dinero con ellos o mejorar tu cobertura, porque muchas veces te han vendido una cosa que no sirve para nada. Así que Top Coverage Insurance, son tus mejores amigos, 786-314-0832, ¿ok? Amigos de esta casa que te lo recomendamos de todo corazón. Aquí tengo, y déjame, voy a sacarme yo un segundo de acá, un poquito para acá, porque yo quiero que se vea la cara de Carlos Calvo. Ah, sí, porque es importante la reacción. Sí, señor. Bueno, mira, vamos a ver aquí qué fue lo que dijo el cobre, ¿ok? Y eso son las cosas principalmente por lo que hay en la secta de Rosalía para allá, bajo ningún concepto. Él ahí venía diciendo, ella nunca ha dicho nada por los presos políticos violentos. Es decir, por los presos políticos que tomaron las armas, que están presos porque asaltaron Cuba armados. Y dice que por eso... Y eso son las cosas principalmente por lo que hay en la secta de Rosalía para allá, bajo ningún concepto. Yo prefiero votar por Díaz-Canel que votar por ella. Coño. Coño. Pueblo de nuevo, pueblo de nuevo. Pueblo de nuevo. Preste la atención, por favor, quiero que presten atención a la reacción del chivato. Ay, Dios mío, qué lengua. Del señor Carlos Calvo. Yo prefiero votar por Díaz-Canel que votar por ella. Coño. Te lo digo. Dice Carlos Calvo. Coño. Que pasaste, querida. Oeme. Nos van a descubrir. O sea, pariña, que eso es lo que lo había dicho el hermano del tío. Que Lini ya no dijo eso, ¿eh? Que la mujer me dijo, tacho, sí. Carajo. Cuenta. Oeme, no te pases, compadre, de verdad. Te pasas, ¿eh? Gente, señores, que creen, que creen. Que ustedes creen. Dejen ese chat, yo los quiero leer. Vayan a compartir. Somos cuántas, 920 personas, ¿no? Entreguéles, saluda a la gente. Yes, yes, yes. Tenemos 950 personas conectadas en este momento. Muchas gracias por tu conexión. Besitos. Suscríbete. Haz miembro. Y recuerda que si te haces miembro en nuestra tienda, en nuestro canal de YouTube, te puedes tener 30% de descuento en nuestra tienda que está, oye, mi amor, arrasando. Ahora, dentro de un ratito, les voy a mostrar porque tenemos gente que nos ha mandado las cositas que se han comprado. Súper lindas, súper calidad. Me encantó todo. Oh, my God. ¿Ok? Tengo por aquí, estoy buscando. Ah, tengo aquí la entrevista. Tengo aquí la entrevista. Ah, entonces, entonces, ahora vas a poner entrevistas de Rosa con... Ok, ok. Tengo la entrevista aquí. Ok. Y vamos a verlo porque el Coco siempre ha acusado a Rosa de muchas cosas, de estupideces y de mentiras, sobre todo. ¿Verdad? En el tiempo, dice que Rosa ha recibido 1.2 millones de dólares en gran, que no hay que reclamarle, que si hay que cuestionarle Rodile, los 200.000 dólares Rodile, hay que reclamarle a Rosa el millón de dólares. Primero, Rosa nunca se ha recibido un millón de dólares en gran. Ok. Eso es falso, completamente. Rosa recauda fondos privados. 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 Hace... Yo me siento doble de dibujar aquí. No, soy yo que tengo los audífonos, se me acabaron. Ok, ok, ok. Ella recauda fondos privados, hace fiestas benéficas, eventos, etcétera, para recaudar fondos para poder funcionar. Y eso lo hace todo el mundo. Y además es más difícil porque lo fácil es que te den del gobierno. En fin, no hay nada malo con los grants, ellos siempre están hablando de eso, pero es Rodile el que ha recibido 750.000 dólares, que por cierto, le quitaron hace poquito, que todavía le seguían dando, porque esto es belleza. Ok, se ve que todo eso está manejado por la izquierda. Porque hasta el otro día, a Rodile le daban 7.000 dólares mensuales para los... 9.000. 7.000 dólares mensuales. Y entonces, según me dicen, con su novia, ¿verdad? Que no voy a decir el nombre, por respeto a la amistad que un día nos unió. Ay, Dios mío. Su novia, una famosa periodista cubana, para arriba y para abajo, en el van ese que le prestaron, ¿verdad? Con los 7.000 dólares gozando la papeleta, y no ha podido demostrar que los mandaste para Cuba, Rodile, y por eso te lo quitaron, porque no pudiste demostrar finalmente que habías enviado el dinero para Cuba. ¿Verdad? Y entonces después se provoca que las otras personas que le dan 3 pesos, estén atrás de los 3 pesos, y del peso y del centavo, porque tú te has robado 700.000 dólares. Y entonces dice Fariña que no, que hay que preguntarle a Rosa. No, hijo, a Rosa no hay que preguntarle nada, se ve lo que ha hecho, al margen de que no ha recibido el millón de dólares. Pero si lo hubiera recibido, se ve exactamente en qué lo ha gastado. No es en viaje de turismo, no es en viaje de turismo, porque dicen, ay, viajando por el mundo. No, viajando de parlamento en parlamento, acaba de reunirse con la vicepresidenta de Suecia, y por eso la están atacando, para detener el pacto de ayuda económica entre la Unión Europea y Cuba. Y por eso la están atacando en este momento. Vamos a poner todos los ataques y por qué. Exacto. Y decir que esos viajes que hace Rosa son tremendamente extenuantes. Yo con ella compartí la reunión con la chinchilla, con la expresidenta Laura Chinchilla, y tú sabes todo lo que lleva, lo protocolar que lleva, lo que tienes que hacer, ir a convencer a esa gente. Muchas veces, algunos te escuchan, otros no te escuchan. Tienes que tener una serie de habilidades comunicacionales, diplomáticas, que hayas ido adquiriendo con el tiempo, que no todo el mundo lo tiene. Ni tienes por qué todo el mundo tenerlo, cada uno juega su papel y su función. Y yo recuerdo cuando terminamos eso, lo dije a Rosa, mamá, ¿esto es tu hija? Thank you very much. Dejame haciendo arte, mucho gusto, y bye. Yo lo quiero hacer de abajo porque es agotador. Es extenuante. Eso no es que no, que voy de viaje. No, eso es párate hoy, levántate con la maleta, dale para el de lado, ve y habla con el presidente, acuéstate en aquel hotel. Tú sabes lo que te quiero, quiero para que entiendas. O sea, te hicieron caso, no te hicieron caso, te dejaron entrar, no te dejaron entrar, haz el activismo, haz la protesta, da los medios, mueve acá, párate con los infiltrados que tengas ahí de la dictadura. ¿Entiendes el panorama? Para nada es porque quiero tirar abajo esa visión. Porque es uno que se lo gastó viajando, no se lo gastó viajando. Se ha invertido, se ha hecho, lo con fondos privados, para que ella pueda hacer diplomacia. Ya que no tenemos un diplomático que nos represente, pues ella es nuestra diplomática, hermano. Y cómo se respalda su trabajo, cuando dice, no, nadie la votó, nadie la eligió. Bueno, la respalda sus frutos y sus resultados. Eso es lo que la respalda, mi amor. Así que, cuidadito ahí, ojito, ojito, ojito. Porque te duele que ande por el mundo y justamente muere en el trago a la dictadura. Es lo que te molesta, mi amor. Mientras tú dices que vas a votar como ya es que en él. Dejo eso ahí y seguimos adelante, amor. Exacto. Mira, aquí vamos a ver lo de la entrevista. Muy bien, hacemos contacto directamente con Matanzas. Ahí está Humberto Eladio Real Suárez, que ha sido liberado hoy mismo en Cuba, tras cumplir 28 años y 5 meses de cárcel plantado. En el año 94, Humberto Real, que entonces tenía 26, vivía en Miami y junto a 6 exiliados más, desembarcó en Cuba en un team de infiltración y tras un enfrentamiento a tiros, fue apresado, herido, condenado a la pena de muerte, que luego conmutaron a la máxima inferior, que en aquel entonces era 30 años, que prácticamente ha cumplido. Ahora tiene 55 años de edad. Mira, esta es la presentación de Humberto Eladio. Se llama él y ahí es la presentación de Cao, donde él lo pone en contexto perfectamente. Y yo quiero que veamos la primera intervención de Rosa, porque bueno, él le hace una entrevista a él, lógicamente, ahí, del tiempo que lleva, y aquí entra Rosa María Payá a hablar. Aquí está Rosa María Payá con nosotros. No sé si quieres decirle algo a Humberto, Rosa. Humberto, qué honor y qué admiración sentimos por ti. Y qué orgullo da cuando escuchamos a un cubano que, como tú dices, ellos han intentado aplastar, salir más de 28 años después con tanta dignidad. Tú simbolizas la reserva de dignidad de los cubanos, tú y todos los presos políticos cubanos. Muchas gracias, muchas gracias, Humberto. Me basta. Me erizo. Para que tú veas el nivel de mentira, de manipulación y de, para buscar palabras hermosas, porque dice mi madre, me asesora, que yo no debo, no debo hablar mal, como el maestro. No puedo ser como el maestro. Pero mira qué, con qué elegancia, pero con qué firmeza, sin titubear, le ha dicho, te admiramos, te queremos, estoy muy orgullosa de ti. Para que no hables tanta caca. Y no le bastó la caca que habló al señor Fariñas, al coco, que no tiene masa, no tiene agua, no tiene nada. Ya la tenerá. No, no la tenerá. No tenerá nada. No la tenerá nunca en su vida, porque nunca la ha tenido. Ahora te voy a mostrar, entonces, el nuevo video del coco. Que está interesante, que está interesante, porque como ponían en el caption, la persona que creo de esta publicación, y muchas otras personas también han opinado, que después que sale este primer videíto que vimos, que tampoco es de hace 500 años, no es de 1939, bien dicho eso, pues una de las técnicas, según lo que tengo entendido, de, me imagino, los cuatro troles de Twitter, de ellos, cuatro locos de su tribu ahí, su pandilla, pues, bueno, dicen, ese video es viejo, ese video está descontextualizado, lo mismo de siempre, ese video no es así, ese video, que a veces sucede, a veces toman un video y te lo descontextualizan, a veces un video muy viejo puede pasar. Ah, pero no dicho eso, nuestro querido Coco Fariña, que no le hace caso a Carlos Calvo, con Nelson Rubio, otro que bien va a él, en mi opinión. Pues para América Noticias, en la radio, va a Nelson, pero me gustó que le hiciera la pregunta. Me gustó, me gustó, y además me gusta cómo lo enfrenta, porque ahora van a ver la reacción que tiene Nelson Rubio, en Americano Radio, en Americano Radio, pensé que era América TV, Noticias. No, es América Radio, es América Radio, es la radio de América TV. Ah, ok, ok, porque comenzó. Es la radio de América TV. Me gustó cómo él reacciona a eso, porque yo me imagino que Nelson pensó que el Coco iba a desmentirse. Y claro, déjame ayudarlo, déjame tirarlo a cabo, pero no. No, inexplicablemente, el Coco no se desmiente, el Coco se reafirma. Y miren ustedes la reacción de Nelson Rubio, que es muy buena, pero es cierto, gracias a los memes de Luis que publicó este pedazo, y América Radio, por supuesto, por permitirnos usar su material. Por favor, vamos a compartir, y vamos a dar like, vamos a suscribirnos, activar todas las campanitas y notificaciones, y recuerda, mi amor, que tenemos a nuestros queridísimos médicos y angiólogos USA para cuidarte tus venas varicosas de las piernas. Recuerda que esto no es solamente un problema estético, esto es un problema médico, que te puede traer consecuencias como un coágulo de sangre, como úlceras. Así que llámalos al 305-676-7020 para que hagas tu apoyo. Y recuerda que si tú dices que vienes de Juntas y Revueltas y no tienes seguro, tu primera visita y tu primer ultrasonido son completamente gratis, solo por venir de Juntas y Revueltas. Y bueno, si tienes tu seguro, pues te cubre todo. Así que llámalos para que hagas una cita en Kendall, Hayalía o Coral Gables, angiólogos USA.com o 305-676-7020. Los mejores y los más completos. Vamos a ver el Coco. Hoy, ayer, hace horas, dijo esto. Ay, padre. ¿Votaría por Díaz-Canel? No, no, espérate. Yo votaría por Díaz-Canel. ¿Esta postura tuya la mantienes? ¿Qué dices de eso? ¿Te arrepientes de haber dicho eso en su momento? No, no, no. Yo no me arrepiento. Y yo prefiero... Respetar a un represor mío que me da la cara, a un traidor que me mete la muñeca por el espacio. Fuertes declaraciones las que estás haciendo y además aseverar ese tipo, respetar a un represor, síndrome de Estocolmo detrás de todo esto. Llama la atención enormemente esto de decir, yo votaría por Díaz-Canel. ¿Esta postura tuya la mantienes? ¿Qué dices de eso? ¿Te arrepientes de haber dicho eso en su momento? No, no, no. No, yo no me arrepiento. Y yo prefiero respetar a un represor mío que me da la cara, a un traidor que me mete la muñeca por el espacio. Fuertes declaraciones las que estás haciendo y además aseverar ese tipo, respetar a un represor, síndrome de Estocolmo detrás de todo esto. Díganme algo de eso. Díganme algo de eso. Él prefiere respetar a un represor. No, no es un represor que te reprime a ti. Tú prefieres respetar a un asesino que dio la orden de combate el día 11 de julio para que se mataran a los muchachos, a la juventud cubana y al pueblo cubano que estaba en las calles. ¿Prefieres apoyar a un asesino que mató a Elizabeth Meizoso, a una niña de dos años, con una orden de hundir la embarcación en la que salían ella y su familia? ¿Prefieres apoyar al representante de la dictadura que mató a Osvaldo Payá, que mató a Laura Poyán, que mató a José Luis Boitel, que mató a Orlando Zapata Tamayo? Yo no. Coco. Y yo no creo tampoco que sea síndrome de Estocolmo la enfermedad que tienen todos los cubanos. No me parece. Yo pienso que esto es traición. Una alta traición de una persona que se ha dicho opositor por años y que en realidad viene de la cúpula castrista, viene de haber estudiado con Díaz Canel, viene de haber sido militar cubano. Dice él que de seguridad personal, francotirador. Estaba al lado Fidel. Él y Fidel eran muño y carne, según el propio Coco, que sabemos que es bien mentiroso también, ¿no? Pero hay que tomar a los comunistas por lo que dicen. Uno tiene que tener un... No voy a cometer el error que tantas veces se comete, decir no, no. Eso es una mentira del Coco. No. Estamos hablando de un hombre, de la cúpula militar, que no hace más que atacar a Rosa María Payá y a la iniciativa. Cuba decide que les moleste enormemente que se haga campaña para cambiar el sistema cubano. Y ahora no solo le basta de eso, sino que dice que él prefiere apoyar a su represor, al dictador, al asesino, Miguel Mario Díaz Canel. El jefe del Partido Comunista, la cabeza visual de la dictadura cubana asesina, que tiene 1.067 presos políticos en este momento. Él no tiene nada que decir contra él, sino contra Rosa María Payá. Yo te digo que eso es inaudito. De verdad que sí. Usa palabras tan fuertes como la palabra respeto, como la palabra votar, darle tu voto a represores, asesinos, como bien dice. Eso yo creo que cualquier persona con un sentido de compromiso y de honestidad con la libertad, ni jugando diría algo así. Digo, ni jugando, tú puedes darle credibilidad a tu opresor. Yo quiero decirte que en la boca del señor Farini esto es muy fuerte. Y a mí me parece incluso como una especie de estrategia, porque si esto no es, si esto no es un, perdón, me fui para acá, un lavado del rostro de la dictadura, mi amor, no lo es nada, mi vida, nada. Señor Coco Farinha, yo quiero decirle a usted que esto que usted ha dicho, al igual que el resto de los represores, al igual que todas las personas que tienen y han sido cómplices con la dictadura, pues tienen un peso, y un peso que se le va a cuestionar el día de hoy y se le va a cuestionar en el futuro. Uno ni jugando, ni en ningunas condiciones, tú puedes darle el voto y darle el respeto a esa mafia, de verdad que si yo pienso que no hay más nada que decirle a usted, yo pienso que usted se ha expuesto a totalidad como un mitómano crónico, como un descarado, como un corrupto, porque sí, si es un corrupto, y como alguien que no sé ustedes, los que están aquí con nosotras, pues qué piensan, pero para mí usted es parte de una agenda y está más que claro. Y si no lo es, entonces mi vida, peor todavía. Así que de verdad decepcionante, Luke, alarmante también, irrepudiable a todo nivel. Y ahora volvemos a preguntarle a Mr. Laca, señor Manuel Milanés, volvemos a preguntarle, porque usted orquestó una medida activa contra nosotras, te has burlado, has difamado, has puesto a todas tus pesadillitas en función de decir las peores mentiras, atacar la moral de cada una de nosotras aquí y de muchas personas más por el simple hecho de que a ti te cuestionamos si tú respaldabas estas y otras declaraciones tan infames, tan asquerosas como las que ha dicho el señor Farini. Y usted en vez de contestar un sí o un no, usted ha hecho y deshecho. ¿Verdad que sí? Ante esta nueva evidencia de la hemeroteca sagrada, volvemos a preguntarle al señor Manuel Milanés, ¿usted también votaría por Díaz Canel? ¿Contesta? ¿Usted también respeta a los represores? Contesta. ¿Tú sabes por qué están atacando a Rosa? Porque yo dije cuando esto está pasando, algo está pasando, algo está haciendo Rosa porque esto ellos no lo forman por eso. De hecho, la LACA esta semana pues hizo un show para atacar a Rosa María y la compara con Guaidó. Nada que ver, ¿verdad? Pero él la compara con Guaidó. Primero, debo decirte, Ana, que ellos le tienen mucho miedo a que ganemos las elecciones en una Cuba libre y tienen mucho miedo a que Rosa María Payá se presente y les gane las elecciones. ¿Verdad? Lo dijimos, lo dijimos, por acá que ellos tienen mucho miedo a todo lo que pueda darle una alternativa genuina y real de cambio real radical de sistema y tener figuras visibles en las que el pueblo cubano pueda depositar su confianza. ya no se tienen pánico. Ayer hablábamos de eso, más bien enfocados en el caso de Ola, pero el caso de Rosa ha sido el caso clásico de que se alarme, de que los pongan muy nerviosos. Rosa los pone muy nerviosos porque es la más original de las más originales porque su causa es además una causa personal. Señores, qué volar con eso, un buen cubano. Gracias, mi querido Jorge Peña, mi vida. Y a ver también, a ver todo, Farinha es un traidor y la verdadera posición, no sé, creo que no terminó, pero bueno, Farinha es un traidor. Está emocionado. Ella es la original, ella es de raza pura. Entonces, atreves a decir que prefiere, que respeta la palabra respeto. Es una palabra grande, Dios santo, Padre de Dios, que un bendito. Yo para mí es una palabra tan importante en mi vida. Para mí la palabra respeto, Dios respeto no se lo doy a todo el mundo. Respeto conmigo hay que ganárselo. Y segundo, la primera que se tiene que respetar a sí misma soy yo. Yo me paro en el espelio y me respeto, no me respeto, me estoy respetando lo suficiente y vivo por la vida en esa línea, ¿verdad? Como debe ser. Decirle, yo respeto a alguien, no puede ser la ligera. Es una palabra de peso. Y usted está diciendo que usted respeta a los represores. Eso es lo que ha dicho el señor Coco Fariña y por ende, suscrito por el señor Manuel Milané. Ya sé, punto. Hasta que diga lo contrario, hasta que salga y diga, yo no estoy de acuerdo con esto. Pero es que no puedo decirlo, porque él es la más parte de eso. porque si yo digo eso, Manuel Milané me hace cuatro programas. No joda. Es inaceptable. Alguien decía por ahí que es inaceptable. Esas declaraciones del Coco Fariña son inaceptables, completamente inaceptables. No, no me parece, Coco, no me parece que puedas pasar tan tranquilo y hacer esto tan tranquilamente. Lo siento. No me parece. Y te lo vamos a denunciar. ¿Ok? Entonces, ya dijimos, gracias Dayana por ese superchat, mi amor. Gracias también a Jorge, a Jorge Luis Peña y gracias también a Abel Torres. Gracias a todos por su superchat y sus superstickers. El de Dayana que decía, dice, mano dura a los comunistas Cuba Libre, mi amor. Claro que sí. Cuba Libre. Mira, yo quería, Dayana quería que abriéramos líneas, pero es imposible abrir líneas, mis amores. Pero lunes, lunes te abrimos líneas. Pero tengo aquí, tengo aquí, ¿qué es lo que les molesta de Rosa María Payá? Rosa María Payá está ahora mismo en Europa y directamente está haciendo, primero hizo un artículo, dio una entrevista para el país, que está solo para suscriptores del país, pero tenemos algunas imágenes del texto que dice esa entrevista, una entrevista muy fuerte en la que está pidiendo apoyo para el pueblo cubano y dice, el pueblo cubano merece el apoyo de Europa y de España que ahora no tiene, ¿ok? Y tiene en este texto maravilloso que forma parte de ese artículo que dice lo siguiente, hay que forzar al régimen para someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía, presión internacional, para lograrlo, el pueblo cubano seguirá en la lucha no violenta, pero la comunidad internacional tiene la llave con su poder económico, político y diplomático. Rosa María Payá apela a que la Unión Europea aplique sanciones contra los violadores de derechos humanos, quienes son además los mejores aliados trasatlánticos de Putin. Cuba ha puesto su aparato de medios estatales al servicio de la causa del Kremlin y ha presionado a Estados aliados africanos para que se estuvieran en las votaciones de Naciones Unidas. Dijo Rosa María, no tiene ningún sentido ni desde el punto de vista de derechos humanos ni geopolítico ni de defensa de los intereses europeos sancionar a Putin pero no sancionar a su mejor aliado en las Américas que es el régimen cubano. Entonces, Rosa es el equivalente de ese muchacho que vimos ayer en las redes sociales que pusimos en el show que el policía le da golpes y le habla bajito y le dice tú no eres comunista tú eres fidelista ¿verdad? Rosa es que sin gritar sin decir mucho le hace ese daño a la dictadura y entonces ellos el policía en este caso es Fariñas que le cae a galletas la empuja la quiere la quiere aplastar porque cómo va a decir así tan delicioso Ahora de publicar un tuit me aclare que oscurece Coco dice Coco Fariñas en Twitter que merece más mi respeto bueno lo mismo un comunista un comunista un represorado es un comunista viste cómo vamos subiendo el nivel que da la cara y deprime a un anticomunista que te apuñala y traiciona por la espada te lo paso te lo paso por favor porque esta es la primera su primer pásamelo para acá yo tengo aquí lo que realmente les ha molestado a ellos al Coco le ha molestado y a la dictadura porque es obvio ya que el Coco pues está en contubernio con la dictadura y tengo aquí el Twitter de Rosa María para allá dice a la vicepresidenta de Suecia le hice solo una solicitud parar el financiamiento de la Unión Europea a la dictadura cubana a través del PDCA que es el acuerdo de cooperación entre Cuba y la Unión Europea eso es lo único que le pidió a la vicepresidenta de Suecia entonces es muy significativo que cuando Rosa está a estos niveles en Europa a estos niveles de Estado y con esta cercanía y con esta reunión que no es una foto aquí no es una cosa protocolar ¿ves? haciéndole este daño a la dictadura y que diga y que entonces ahora a Manuel le haga un programa para acusarla de cambio de fraude cuando está dándole un golpe la dictadura es brutal y que el Coco salga a decir que hay que apoyar a los comunistas el Coco ha dicho que hay que apoyar a los comunistas antes que a Rosa María para allá el Coco ha salido quemando en la hoguera a decir mandame lo mandaste please al señora voy para allá ha salido lo han quemado en la hoguera el señor Coco Fariñas y le han dicho usted tiene que decir que a la oposición no hay que apoyarla hay que apoyar a los comunistas o sea muérete gracias mi querida Iscla Salcedo Pérez Salcedo nuestra contadora del Ejército Libertadores chicas muchas gracias por este trabajo tan lindo que hacen cada día gracias a ustedes somos ya las mil veinte personas conectadas en este momento de la mañana mi amor gracias por ayudarnos a romper la barrera de los mil conectados los amamos de verdad por supuesto sugerirle a Iscla Pérez Salcedo para que le lleve toda su contabilidad en su negocio a las personales bueno de todo tipo ella es la indicada ay Dios mío que hice ya no fui yo ustedes la conocen mi amor muchas gracias Iscla 843-637-7100 todo lo que tiene que ver con poner en orden tus finanzas tus taxes todo todo ella tiene la solución para ti la mejor la más completa como todos nuestros patrocinadores mi amor como si alguien no hubiera entendido lo que dijo el coco déjame decirlo más claro espérate déjame decirlo más más alto y más directo vale no no el coco es el que lo está diciendo así no lo dijo déjame ver reforzar que era un refesor ahora es un común déjame explicar es más los que fusilan es más merece más respeto va a decir el coco farinha el asesino de la cabaña antes que Rosa María Payá lo que le falta para decir que adora Che Guevara son dos segundos de verdad de verdad mira dice merece más mi respeto un comunista que da la cara y reprime a un anticomunista que te apuñala y traiciona por la espalda te voy a decir una cosa no no merece más respeto merece más respeto el anticomunista que te traiciona si ese fuera el caso que a ti Rosa María ni te habla ni te mira tú no existes ok o sea no puede traicionarse a la amistad que nunca se tuvo por tanto déjame hablar bonito porque no se me ocurre nada no se me ocurre por tanto la lógica la lógica si fuéramos en el sentido comparativo la lógica sería merece más respeto cualquier anticomunista aunque me traicione y me apuñale antes que cualquier comunista ya sea que me hable de frente y me lo diga en la cara eso es lo que un patriota diría pero usted no lo puede decir porque usted es un traidor ¿verdad? usted es un traidor un mentiroso y un corrupto y un de todo eso no lo dice una persona que quiera la libertad de Cuba de verdad nadie que tenga la responsabilidad sobre sus hombros de ser una bandera de la lucha anticomunista en Cuba puede decir que va a respetar a un comunista eso es ilógico no se combate lo que tú quieres combatir con lo mismo eso es imposible por tanto hay un sinsentido hay una incoherencia nivel Dios ahí que solamente puede podemos entenderla cuando se trata de agendas porque cuando tú sigues agendas usted está obligado obligado a ser incoherente porque usted sigue órdenes cuando uno sigue órdenes no tiene sentido tu proceder no tienes tus pasos no tienen una lógica interna ¿verdad? se contraponen son incongruentes como hemos dicho no tienen coherencia ¿correcto? esa es la primera la primera característica por tanto es incoherente que el premio Sahara jefe de Phantom amigo de Mesterlaca del Consejo de la Guerra siendo un pacifista de Rodiles de Rodiles siendo un corrupto diga se pare se pare ahí diga que él prefiere a un comunista no a los comunistas no se le prefieren ni ante la larva del piso nada no existe el comunista es lo último de la cadena la última carta de la baraja pero además que él está hablando ahí se está refiriendo al comunista mayor o sea se está refiriendo a la dictadura porque no es un comunista el comunista de la esquina que me está vigilando si yo compro o vendo no él está hablando de asesinos de criminales que es él prefiere apoyar los comunistas que los opositores es lo que ha dicho ahí y te voy a decir una cosa durante años estuvimos callados sobre ti Coco Fariña sobre Antonio Rodiles sobre el propio Mesterlaca precisamente porque se apoya al opositor aunque tengas un problema personal con el opositor y llega un momento en que cuando ya están descarados están absurdos la corrupción la mentira la manipulación y la agenda y que trabajan directamente para la dictadura cubana diciendo estas barbaridades ya sea por orden o por gracia y amor de corazón me da igual es la misma función ya entonces hay que salirles al paso pero ahí tenemos que aprender mucho de Alessandro Taola que cuando no le gusta una cosa en el medio de la cosa te dicen no me gusta Junior no me gusta lo que está haciendo no me gusta lo que está pasando ok hay que aprender mucho Alessandro Taola que prefiere pedir perdón antes de que pedir permiso en la vida real mejor es ponerse como decía mi abuela difunta abuela que en paz descanse mejor es ponerse rojo una sola vez que he rozado todas las veces lo que está haciendo lo que está haciendo por ver yo de papá estoy casal